La teoría del caos es una rama de la física y las matemáticas que ha ganado popularidad en las últimas décadas gracias a su capacidad para explicar la complejidad y la imprevisibilidad en sistemas dinámicos. Esta teoría sugiere que incluso sistemas aparentemente simples y predecibles pueden volverse caóticos e impredecibles debido a la influencia de pequeñas variaciones iniciales, conocidas como efecto mariposa. Aunque a menudo se asocia con la imprevisibilidad y el desorden, la teoría del caos también puede ayudarnos a comprender mejor la complejidad del mundo natural y cómo funciona. En este vídeo exploraremos los fundamentos de la teoría del caos y cómo se aplica en una variedad de campos, desde la meteorología hasta la economía y la biología. Quédate para aprender más. Sistemas dinámicos Los sistemas dinámicos son los pilares fundamentales dentro de la teoría del caos. Un sistema dinámico es un sistema que cambia en el tiempo en función de sus propias reglas. Puede ser físico, como un péndulo, o biológico, como el ritmo cardíaco. Los sistemas dinámicos son importantes porque su comportamiento puede ser estudiado matemáticamente y los resultados de estos estudios pueden ser utilizados para hacer predicciones. En la teoría del caos, los sistemas dinámicos pueden ser divididos en dos categorías, los sistemas deterministas y los sistemas estocásticos. Los sistemas deterministas son aquellos en los que el futuro está completamente determinado por el estado actual del sistema y sus leyes físicas. Los sistemas estocásticos, por otro lado, tienen un componente aleatorio que hace que el futuro no esté completamente determinado por el estado actual del sistema. En los sistemas dinámicos, la sensibilidad a las condiciones iniciales es una propiedad clave. Esto significa que pequeñas diferencias en el estado inicial del sistema pueden llevar a grandes diferencias en el comportamiento futuro. Esto se conoce como el efecto mariposa y significa que incluso una pequeña perturbación en un sistema puede tener un impacto significativo en su comportamiento a largo plazo. Sensibilidad a las condiciones iniciales La sensibilidad a las condiciones iniciales es otro de los conceptos fundamentales de la teoría del caos. Se refiere a cómo una pequeña diferencia en las condiciones iniciales de un sistema dinámico puede llevar a una gran diferencia en el resultado final del sistema. Es decir, una pequeña perturbación en el inicio puede resultar en una gran variación en el resultado final. Esta sensibilidad a las condiciones iniciales se observa en muchos sistemas naturales y artificiales, como en la atmósfera, el clima, las finanzas, la biología, la física y muchos otros. Un ejemplo clásico de sensibilidad a las condiciones iniciales es el llamado efecto mariposa. La idea es que el aleteo de una mariposa en Brasil pueda provocar un huracán en el Caribe semanas después, debido a la sensibilidad a las condiciones iniciales en la atmósfera. Sin embargo, este ejemplo se ha criticado por ser exagerado e inexacto. La sensibilidad a las condiciones iniciales también tiene aplicaciones prácticas en la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, se ha utilizado en la criptografía para la creación de códigos que sean altamente sensibles a las condiciones iniciales, lo que hace que sean muy difíciles de descifrar. También se ha utilizado en la ingeniería para diseñar sistemas que sean altamente sensibles a las perturbaciones externas, como los sensores de movimiento y vibración. Fractales En la teoría del caos, los fractales son patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas, lo que significa que un patrón se repite a sí mismo a medida que se hace más grande o más pequeño. Los fractales tienen propiedades interesantes, como autosimilitud, lo que significa que la misma estructura se repite a diferentes escalas. Esta propiedad hace que los fractales sean útiles para modelar fenómenos naturales complejos, como la forma de las costas y las nubes, y para entender la geometría de estructuras en el mundo natural. Los fractales también tienen aplicaciones prácticas en muchas áreas, como la física, la biología, la medicina, la ingeniería y la informática. Por ejemplo, en la física, los fractales se utilizan para modelar la estructura del universo y la forma en que se organizan las galaxias y los cúmulos de estrellas. En la biología, los fractales se utilizan para modelar la estructura de los vasos sanguíneos, los pulmones y los árboles. En la medicina, los fractales se han utilizado para analizar la estructura de los tumores y para estudiar la variabilidad del ritmo cardíaco. Además, los fractales se utilizan en la ingeniería y la informática para mejorar la eficiencia en la transmisión de datos y en la compresión de imágenes y sonidos. Los algoritmos fractales se han utilizado para crear imágenes y animaciones complejas, como paisajes y fenómenos atmosféricos, y se han utilizado en la creación de videojuegos y efectos especiales en el cine. La teoría del caos y la geometría fractal son áreas en constante evolución y se espera que tengan más aplicaciones prácticas en el futuro. Aplicaciones prácticas La teoría del caos ha encontrado muchas aplicaciones prácticas en diversos campos. Una de las áreas donde ha tenido mayor impacto es en la meteorología y la climatología. La teoría del caos ha permitido a los meteorólogos comprender mejor la complejidad del clima y mejorar la precisión de las predicciones climáticas a largo plazo. Los modelos climáticos basados en la teoría del caos también han permitido a los científicos estudiar el cambio climático y prever sus efectos a largo plazo. Otra área donde la teoría del caos ha sido aplicada es en la ingeniería. Los ingenieros utilizan modelos basados en la teoría del caos para diseñar sistemas complejos, como redes eléctricas, sistemas de transporte y sistemas de comunicación. Estos modelos permiten a los ingenieros simular y predecir el comportamiento de estos sistemas, lo que les ayuda a identificar problemas potenciales y a desarrollar soluciones efectivas. La teoría del caos también ha encontrado aplicaciones en las ciencias biológicas. Por ejemplo, los modelos basados en la teoría del caos han sido utilizados para estudiar la dinámica de las poblaciones, la propagación de enfermedades infecciosas y la evolución de las especies. Los biólogos han encontrado que muchos sistemas biológicos, como los patrones de crecimiento de las plantas y la formación de patrones en la piel de los animales, son gobernados por procesos caóticos. En la economía, la teoría del caos ha sido utilizada para estudiar la dinámica de los mercados financieros y la toma de decisiones de los inversores. Los economistas han utilizado modelos basados en la teoría del caos para entender la fluctuación de los precios de los activos financieros y para desarrollar estrategias de inversión más efectivas. Críticas y controversias La teoría del caos ha sido objeto de críticas y controversias desde su surgimiento en la década de 1960. Uno de los principales puntos de crítica ha sido la dificultad de predecir los resultados de un sistema caótico a largo plazo. Debido a la sensibilidad a las condiciones iniciales, incluso una pequeña variación en el estado inicial de un sistema puede resultar en grandes diferencias en su comportamiento a largo plazo, lo que hace que la predicción sea imposible en muchos casos. Otra crítica es la falta de rigor matemático en la definición de la teoría del caos. Algunos argumentan que la teoría es demasiado vaga en su definición y que los métodos para identificar sistemas caóticos y las características de los mismos no son lo suficientemente precisos. Además, ha habido críticas en cuanto a la aplicación de la teoría del caos en campos como la economía y las ciencias sociales. Algunos han argumentado que la complejidad de estos sistemas no puede ser modelada adecuadamente por la teoría del caos, y que se necesitan modelos más complejos y específicos para comprender su comportamiento. Sin embargo, a pesar de estas críticas, la teoría del caos ha demostrado ser una herramienta útil en la comprensión de sistemas complejos en una variedad de campos, desde la física y la matemática hasta la biología y la química. Su capacidad para modelar sistemas no lineales y caóticos ha llevado a avances en la predicción del clima y el comportamiento de las moléculas, y ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la complejidad de la naturaleza. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.